Compañeras y compañeros legisladores, gobernar es escuchar, es recapitular, incluso corregir y también tomar decisiones. Eso es precisamente lo que ha hecho el presidente Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto es el presidente de todos los mexicanos y como jefe del Estado mexicano, lo que está haciendo es atender las justas demandas de todos los sectores y dar respuestas puntuales a las preocupaciones de los mexicanos. Las propuestas que nosotros hemos revisado nos revelan que se necesita una cirugía mayor, una cirugía mayor al Estado mexicano. Eso es lo que se ha propuesto y va más allá inclusive de solamente pensar que es una declaración de un decálogo, cuando finalmente lo que estamos proponiendo son acciones concretas que tienen que ver primero con fortalecer acciones en materia de seguridad. Segundo, con políticas públicas en materia de desigualdad y de desarrollo regional. Y por supuesto, también poder combatir la corrupción y la impunidad. Para nosotros se trata de una visión integral, se trata de hacer un planteamiento que satisfaga las más diversas circunstancias por las que atraviesa nuestro país. Esto es lo que hemos querido abordar en este debate, pero sobre todo es lo que queremos transitar y poder resolver en las discusiones de los días que están por venir. He escuchado, como siempre lo hacemos, con mucha puntualidad los planteamientos aquí señalados por los más diversos representantes de los grupos parlamentarios. Sin duda, creo que podemos diferir en muchos aspectos, coincidir en otros, pero hay uno que es fundamental y ese se trata en tener rigor en el análisis y sobre todo, sí, crítica sí, pero sobre todo propuesta y más aún poder encontrar solución. Esto es lo que al grupo parlamentario del PRI le preocupa. Esto es lo que nos ocupa y eso es lo que les invitamos. En las muy diversas intervenciones, que tienes razón, en ocasiones desafortunadamente quedamos algunos, salen otros y no hay esta posibilidad de que puedan también escuchar lo que nosotros pensamos. Pero en estas intervenciones escuché muy diversas circunstancias. Retomaré algunas de ellas. Por ejemplo, se habla y en el PRI estamos convencidos de que es necesario fortalecer el municipio. Yo soy una convencida de ello. Por supuesto que quiero que se fortalezca el municipio. Sin embargo, hay muchos ejemplos que nos dan justamente nociones en contra de lo que ha representado esta situación. En los últimos años, las competencias de los municipios se han multiplicado, no así sus recursos. Por ejemplo, se habló del tema de los centros de control de confianza. Y bueno, yo quiero decirles que en aquella época me tocaba ser presidenta municipal. Absolutamente todos estuvimos de acuerdo. Sin embargo, esta medida que teóricamente era impecable, en la práctica era inviable. Recuerdo que no solamente no existían el número suficiente de centros autorizados de control de confianza. Ni siquiera cuando se tomó la medida existían los profesionales en polígrafo suficiente para poder realizar la implementación del control de confianza a todos los cuerpos corporativos de policías en el país. Sin duda, lejos incluso de lograr el tiempo, era el alcance de lo que se buscaba con esta medida. Recuerdo y lo cuento como anécdota, pero así como en esta, hay muchos casos al respecto en donde teníamos a personal recién egresado, con los mejores perfiles en abogacía, con los mejores perfiles en criminalística. Y aún ellos no pasaban el control de confianza y no lo pasaban porque la prueba inclusive no nos estaba dando los alcances de lo que pretendíamos lograr. Así también hablaban de centros de control de confianza y de que hay ausencias en este momento. Yo recuerdo, y lo digo no como un tema de acusar culpas, efectivamente en el PRI no nos interesa acusar culpas, sino de asumir realidades. Recuerdo que no solamente no se tuvo en algún momento al titular del centro de control de confianza, ni siquiera teníamos el relevo oportuno de quienes estaban al frente del Consejo Nacional de Seguridad. El tiempo que pasaban las autoridades municipales, estatales, para poder obtener la firma del documento que autorizara el ejercicio de los recursos, era por semanas, a veces por meses. El tema incluso cuando se hablaba de presupuestos no es del monto, es de su viabilidad y su oportunidad en la aplicación. Y así podría mencionar muchos otros ejemplos, ejemplos en los que incluso cuando hablamos de la pertinencia de las policías municipales, en general de las policías en el país y en los estados, vale la pena traer a colación algunos datos. A todos nos interesa saber los datos. Ahí, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas establece que debe haber un mínimo de 289 policías por cada 100 mil personas, pero 17 estados del país se encuentran por debajo de esta situación. Estados como Aguascalientes, como Baja California, como Guanajuato, como Jalisco, como Puebla, como Oaxaca, como Verán. Puedo darles toda la lista y no me interesa saber si son del PRI, del PAN o del PRD. Lo que me interesa es que efectivamente tomemos decisiones de adeveras para que esta situación se corrija. El informe incluso del Estado de Fuerzas Policiales Estatales y Municipales de 2011 habla que hay muchos de los estados que están por debajo de los 250 elementos por cada 100 mil habitantes. Y así puedo darles muchas más estadísticas que hablan de la realidad. Estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. No es con discursos como vamos a resolver la situación, pero vayamos entonces a una discusión de fondo que nos permita saber qué está pasando en los municipios, qué pasa en los estados y cuál es la pertinencia de las decisiones que estamos tomando. Por ello, el entramado de las leyes que nos han llegado a este Congreso, definitivamente lo que exigen, y yo les invito a ello, es a tener rigor en la discusión, análisis en la propuesta y que entre todos encontremos soluciones. Finalmente, señoras y señores legisladores, hoy se trata pues de que todos hagamos no solamente el compromiso con la responsabilidad que nos ocupa en el Senado, sino que efectivamente, de cara a lo trágico que ocurrió en Iguala, podamos tener responsabilidad con lo que implica todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Gracias.